Hola, 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 ¿cómo están chicas? Bueno, hoy les traigo este maquillaje, como pueden ver, con los ojos naturales Es un ahumado pequeño, como para las chicas que tienen párpado pequeñito Vamos a estar aplicando lo que es el corrector, este es en el tono almendra Es este de la marca Lourdes Luego con una brochita más grande voy a sellarlo para que no se me vaya a formar en exceso Y vaya a marcar como unas líneas Voy a estar usando la paleta de Huda Beauty, voy a tomar la sombra que es más clara Bueno, la más clarita de las marrones Luego vamos a estar difuminando con una brocha amplia Y luego después vamos a agarrar este color, que es como un color ladrillo más oscuro Lo vamos a estar aplicando para darle como que esa profundidad también a los ojos La verdad que quise hacer un maquillaje no tan trabajoso Y que sea fácil para todas Luego con una brocha pequeña vamos a agarrar la sombra negra Que es de la paleta de Huda Beauty Vamos a aplicarlo bien abajo, solamente hasta el párpado móvil Casi no terminando, pero ya a la hora de terminar el párpado móvil Ahí ya empiezas a difuminar Pero no vayas a extender demasiado para que no se nos abarque todo el párpado super negro Así que solamente despacito nada más vamos como que extendiendo un poquito la sombra negra Luego vamos a utilizar la segunda sombra con otra brochita Ahora vamos a difuminar con esta brocha un poco que es más amplia, claro Vamos a empezar a difuminar Luego vamos a aplicar un lápiz negro o un lápiz marrón en la línea del agua Esto lo que me gusta de estos maquillajes son que resaltan mucho nuestros ojos marrones O negros, como le quieran decir Pero los aclara un poquito Luego voy a utilizar esta sombra que es más satinada Lo vamos a aplicar abajo de las pestañas inferiores Con una brocha pequeña vamos a ir cargando un poquito Luego esta sombra que es más clarita lo aplicamos en el lagrimal Y pasamos con lo que es la máscara de pestañas Luego voy a estar usando estas pestañas de Jaycee Cosmetics Y la verdad este maquillaje lo quise hacer sin delineado solamente con pestañas Estas pestañas si son un poco grandes pero me gusta como se ven los ojos Se ven bien bonitos Luego pasamos más máscara debajo de las pestañas Bueno, unas pestañas chiquititas Vamos a pasar como dos capitas o tres capitas Ahora vamos con los iluminadores Ya que tenemos el rostro vamos a utilizar el iluminador También aplicamos el iluminador en los pómulos, en el arco de cupido En la nariz también lo puedes aplicar en el hueso de la ceja si es que gustas Vamos a aplicar estos lápiz labial que son de la Splash Son unos nuevos así que lo voy a estar usando en todo el labio Este labial me pareció bonito, diferente a otros Pero me pareció muy claro Así que quise ponerle otro labial Ahora le vamos a poner un labial más oscuro Y vamos a hacerle un poquito de contorno a nuestros labios Y vamos a ver Y vamos a ver así es como acaba mi maquillaje chicas no es nada tan laborioso pero me gustó el acabado espero que les haya gustado el maquillaje y bueno nos vemos hasta la próxima déjame aquí abajo en comentario que otro maquillaje quieres que realice con ojos naturales así que chicas nos vemos hasta el próximo video cuídense mucho y de aquí será hasta la próxima bye bye y